Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Yasmina Rebón y junto conmigo se encuentra mi compañera Mariela River. Nosotros representamos al equipo de padres, al equipo de programas para padres en español de la coalición de educación para niños militares que también se conoce como MSEC por sus siglas en inglés. Podemos ofrecer este segmento gracias al generoso apoyo de USAA Foundation. Y bien, para aquellos de ustedes que no se encuentran familiarizados con MSEC, les platico así rapidito que somos una organización sin fines de lucro que fue establecida hace mucho más de 20 años. Y en MSEC apoyamos a todos los niños vinculados a las fuerzas armadas mediante la educación, la protección y la colaboración para resolver los desafíos educativos asociados a este estilo de vida militar. Mariela y yo somos esposas y madres militares con experiencia personal de más de 12 años cada una. Y hemos sido capacitadas profesionalmente en diversos temas únicos a este estilo de vida. Pero bueno, para seguir celebrando el mes del niño militar, pero el día de hoy por partir a doble porque además en México estamos celebrando el día del niño. Así que muchas felicidades a todos los niños y a los niños y al día y a los otros niños que llevan al niño dentro del corazón. Y pues no hay mejor manera de cerrar con brocha de oro este mes que con una pequeña pero grande invitada. Así que si quieren saber un poquito más de lo que significa ser un niño militar desde el punto de vista de ellos mismos, no se vayan. Los dejo con Mariela quien nos va a introducir a esta pequeña guerrera. Gracias, Jazz. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz y contenta de tener a nuestra invitada especial, una niña militar que conozco desde que estaba en kinder, pero ahorita la vamos a conocer. Vamos a presentarte. Ella se llama Isabelita, pero Isabelita, cuéntanos bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Isabela Mayfield. Ay, Isabelita, muchas gracias por estar aquí. Gracias a tus papás, a tu mami por dejar de participar con nosotros. Y el objetivo es que conozcamos un poquito de la perspectiva tuya como niña militar, pero sobre todo celebrar a todos los niños militares en este mes, los chiquitos, los grandes, los bebés y los que ya hasta son adultos y que ahora hasta son papás. Entonces, ¿cuántos años tienes, Isabel? Tengo 10 años. Ay, 10 años. ¿Y en qué grado estás? Cuarto grado. Cuarto grado. A mí me encanta porque, como les digo, la conozco desde kinder. La vida militar nos ha separado. No estamos en el mismo estado, pero seguimos en contacto con los papás gracias a los medios sociales. Así es que cuéntanos tú en qué estado estás, Isabel. Estoy en Carolina del Norte. En Carolina del Norte. Ya ven, nosotros yo estoy en California. Y bueno, así es parte de nuestra vida y nuestro estilo de vida único. Oye, Isabelita, porque además te invitamos porque nos encanta que nos hables en español. Yo sé que tú naciste aquí en los Estados Unidos, pero conservas nuestro bello idioma y no solo lo hablas y no lo escribes, lo lees. Y eso nos encanta como mujeres militares hispanas y nos enorgullece muchísimo. Así es que además cuéntanos. Yo sé que naciste aquí en los Estados Unidos, pero tus papás, ¿de dónde son? ¿De qué nacionalidad son tus papás? Mi mamá es peruana y mi papá es americana. Oye, ¿ya has estado en Perú? Sí. ¿Tú te acuerdas algo que te haya gustado mucho en Perú? Me gustó la comida mucho. A mí me encanta la comida peruana. A ver si luego me mandan por ahí. Y hablando de eso, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Algún platillo? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me gustan lentejas con arroz. Ay, qué rico. Además, muy nutritivo. Y yo sé que tu mamá cocina delicioso. Así es que no te culpo. Unas buenas lentejitas. Fíjate que yo también sé que muchos de nuestros niños militares les encanta y son muy sobresalientes en cosas o en los hobbies o en las actividades que les gusta hacer después de las escuelas. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Me gusta leer y cantar y tocar el piano. Me encanta, me encanta. Porque, bueno, tocar el piano necesita mucha disciplina, la lectura. ¿Y tienes algún libro favorito que nos puedes recomendar? Mi libro favorito es una serie que se llama Hadex. Hadex. Ok, para que tomen nota y las más papás que tengan hijos de cuarto, diez añitos, yo creo que esa serie nos va a gustar. Yo ya lo anoté. Hadex. Hadex. Oye, Isabelita, mira, nosotros sabemos que tu papá es militar. ¿Tú sabes cuántos años lleva tu papá en el ejército? Dieciocho años. Dieciocho años. Y mira, justamente por eso, precisamente, dieciocho años son muchos. Evidentemente, es más de la edad que tú tienes. Y por ello es que tú naciste siendo niña militar. Y nosotros, nuestra organización MSEC, este mes estamos celebrando a los niños militares. Y además, estamos invitando a aquellos chiquillos hasta doceavo grado que quieran mandar un dibujo a nuestra organización, expresando y viendo cómo ven la vida militar, para que los que sean escogidos los dibujos, se les va a mandar una tarjeta de Amazon y algunos de ellos los vamos a poner en un calendario. Así es que aprovechamos para invitar a todos los que quieran participar. Vamos a poner en los comentarios el link de la página de la página de MSEC. Ahí pueden ver nuestra convocatoria al Calling for the Arts. Entonces, nosotros sabemos que tú hiciste un dibujo sobre la vida militar. ¿Nos los quieres enseñar? Ay, me encanta. Sí lo podemos ver. ¿Nos puedes señalar y platicar un poquito de tu dibujo? Esto es cuando mi papá vaya y mi y mi hermana que están muy tristes. Y esto es cuando él se regresa a casa y mi y mi hermana están muy felices que él regresó. Ay, me encanta. Oye, ¿y hay algo que te gusta mucho hacer cuando tu papá regresa con él? ¿Qué es algo que les guste hacer juntos o ir a comprar algo o ir a comer algo? Me gusta ver películas con él. Es muy divertido. Ay, me encanta. Oye, con unas ricas palomitas, algo así rico. Ay, me encanta que nos compartas tu dibujo. Eso expresa un poquito lo que sienten nuestros hijos con este estilo de vida único. Y nada más para terminar y obviamente agradecerte el tiempo porque yo sé que tienes que ir también a clases ahorita, a clases de lo que te gusta hacer o actividades. Nada más, cuéntanos al final, ¿qué es lo que te gusta más de la vida militar y a lo mejor lo que no te gusta de ser niña militar? A mí me gusta cuando mi papá se regresa y podemos ver a él otra vez. Mi parte menor favorita es cuando él se vaya y no puedo ver a él como para meses. Claro. Es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo y es por ello que hoy te queremos felicitar y te queremos dar las gracias a ti, a tu hermana, pues por estar siempre, ahora sí que como decimos en español, al pie del cañón. Y muchas veces los papás nos preocupamos de cómo se sienten nuestros hijos cuando uno de los papás se va. Pero yo te felicito porque eres una chica, una niña que se mantiene activa, que ayuda mucho en su casa, que hace otras cosas y que además eres muy buena amiga. Y te agradecemos mucho por tu servicio como niña militar. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que toda la vida celebres que ser una vida militar te da cosas bien bonitas también y que todas nosotras estamos para apoyar a nuestros niños. Pues muchas gracias, Yasmina, ¿quieres decirle algo a Isabelita? Nada más que siga siendo la guerrera que vemos y muchas gracias por acompañarnos, gracias por querer a tu familia y gracias por mostrarnos tu dibujo. Muchas gracias y lo mandamos, eh, lo vamos a mandar ese dibujito a nuestra organización. Gracias a la mamá por apoyarnos y gracias a todos y nos vemos pronto y disfruten hoy 30 de abril. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye.